Muy bueno Machaca Craneo, bienvenidos, soy Machaca Saburio y estamos de nuevo en Pokémon Sol y Luna señores y señoras Madre mía, preparados y listos para el reto de la semana ni va ni menos Vamos a darle caño, un pedazo de combatazo brutal con este pedazo de reto de esta semana Que son los Pokémon Dominantes, vale, el team de Pokémon Dominantes Como ya habréis visto en el título Así que nada, sin más dilación señores, vamos a ver, vamos a ver este pedazo de equipo espectacular Me faltan muchas cositas para ver, ya que son muy pocos Pokémon y no le faltan pues muchas cosas, lógicamente He tenido que decidir los Pokémon defensivos así un poco cogidos por los pelos Pero sirven, sirven y cumplen su función señores, así que ahora sí que sí, vamos a ver este pedazo de equipo Muy bien Machaca Craneo, pues ya estamos aquí listos para ver este pedazo de XPT Espectacular chaval, que me he montado aquí para este reto de la semana De los Pokémon Dominantes, ni más ni menos Vamos a ver primero al lagartijo, vale, tenemos a este Salachell Es bastante parecido al que utilizo siempre, ¿no? Pero esta vez tiene un pequeño cambio que es básicamente el poder oculto tierra, ¿vale? Poder oculto tierra Y tenemos tóxico también, así que ojo, ¿vale? No lo llevo con maquinación, no lo llevo con bandafocus, lo llevo con vidasfera Siendo miedoso también para tener esa punta de velocidad, ¿vale? En este equipete es el Pokémon más veloz del equipo y el que nos va a dar ese... Esa pequeña punta de velocidad, ¿vale? Lanzallama, bomba lodo y tóxico y poder oculto, como ya he dicho El tóxico para intentar aprovecharlo con la corrosión, ¿vale? Para pegarle alguna sorpresa por si no sale un Celestila o alguna cosita así por el estilo Antes de tirarle el lanzallama, puede que incluso prefiera meterle el tóxico O, sobre todo, a Pokémon como... Como este que no me sale ahora mismo, el nombre Toxapex, ¿vale? Toxapex, para tirarle el tóxico a Toxapex Lo podemos envenenar también con la corrosión y se va a ir muriendo poquito a poquito Así que vamos a por el segundo Pokémon, señor Bueno, vamos a ver los datos aquí igualmente Vamos a ver los datos, ahí está el lagartijo, ¿vale? Aquí lo veis mejor, perdón Con la corrosión, con la vidasfera y los cuatro ataques mencionados Vamos a por el segundo Pokéfool Eps en velocidad y ataque especial, ¿vale, gente? ¡La Mari, señores! Ya hemos visto a la Mari en el canal En otro reto de la semana, de hecho Pero esta vez viene de defensiva física, ¿vale? Va a ser el Pokémon que nos va a cubrir por la parte defensiva física Atentos al ser, ¿eh? De la Mari, porque este Pokémon yo lo veo muy potente Y en diferentes facetas O sea, puede liarla muchísimo Ojo con este Pokémon Tenemos el llueve, ojo, ¿vale? Ya sabéis cómo funciona Con la habilidad que tenemos el Respondón, ¿vale? Que nos va a bajar el ataque especial por dos Y con Respondón va a hacer totalmente lo contrario Y se lo va a subir por dos Así que mucho ojo Porque podemos pegar unas hostias brutales Por la parte especial con ese llueve hojas Tenemos Tóxico también Para intentar ir mermando la vida a los rivales Que no podamos matar con ataques de tipo planta, ¿vale? O con el llueve hojas Ya que también tenemos muy poco llueve hojas Así que ojo porque solo tenemos ocho llueve hojas Es un ataque con muy pocos pepes Tenemos aromaterapia, señores Para ayudar al equipo a quitar todos los problemas de estado Nos va a venir muy, pero que muy bien Aunque otra opción sería también el de fog, ¿vale? Lo que viene siendo el despejar Lurantis aprende el despejar Pero no lo aprende todavía, ¿vale? Lo aprende con Pokebank Así que tocará esperar Para poder meterle el despejar a este Pokémon Lo cual también podría estar muy interesante, ¿no? Para ayudar al equipo a quitar la guarrería Que nos puedan meter en el campo de batalla Por último tenemos síntesis Para curarnos Ya que somos defensivos físicos Tenemos el casco dentado como objeto Podemos recibir bastantes golpes A no ser que sea un enviteinio De un Marowak, de Alola, por ejemplo, ¿vale? Pues así por el estilo Pues lógicamente no la vamos a aguantar Ya que no es un Pokémon especialmente brutal Por la parte de defensiva física Pero no puede hacer el papel, ¿vale? Y también podemos hacer mucho daño con ese Yugoja Ya os digo Vamos a por otro Pokémon, señores Tenemos a Bochibilo, madre mía Bikavolt Que va a ser nuestro primer atacante especial, ¿vale? Lo llevamos con el chaleco a salto Para que aguante un poquito más este Pokémon En el campo de batalla Ya que es muy lento Pero exageradamente lento Se puede llevar con agilidad, ¿vale? Pero yo en este caso no lo llevo Ya que tengo el chaleco a salto Tenemos levitación de habilidad Lo cual viene bastante bien Al ser de tipo eléctrico No nos vamos a tragar ningún terremoto Ni cosas por el estilo A no ser que tengan rompelmoldes O algo así Y tenemos Zúmbido Que recibe Stab Tenemos el rayo que recibe Stab Tenemos ese poco resplandor Para las hadas Que abundan muchísimo Y tenemos ese tajo aéreo, ¿vale? También para cubrirnos tipos Por si nos sale algún Pokémon Tipo planta, por ejemplo, ¿vale? O tipo lucha Nos puede venir bien ese tajo aéreo Tiene bastante ataque especial, ¿vale? Como veis 427 Llevo los EPS Full ataque especial Y full PS Y en Florantis En Lurantis Perdón, madre mía Florantis, chaval Espectacular En Lurantis En Lamari Tenemos full PS Y defensa física, ¿vale? Lógicamente Vamos a por otro Pokémon Moñigote Madre mía, Moñigote Este Mimikyu Va a ser nuestro Defensivo especial Ni más ni menos, señores Con el fuego Fatu Nos va a cubrir Por la parte física también Puede pegar algún sustito Y puede ayudar al equipo, ¿vale? Con ese fuego Fatu Para quemar algún Pokémon In Extreme Ya que tenemos el Disfraz Podemos aguantar una hostia De cualquier Pokémon Chetadísimo Posteado Por la parte física Tearle fuego Fatu, ¿vale? Se la bajamos Le partimos el ataque por la mitad Y luego podemos empezar A tirarnos corpulencias Tranquilamente Subirnos el ataque Y la defensa física Nos podemos tirar varias corpulencias Y si nos tiramos Al menos dos corpulencias Por la defensa especial Que tenemos Que no es exagerada La verdad sea dicha Pero nos puede cubrir Esa función Y tendríamos Las dos defensas Bosteadas Aparte de que pegaríamos Unas toñas Con cara a Antonia Mire, madre mía, chaval La cara de Antonia Madre mía Espectacular es Esos golpes, ¿vale? Cuidado Porque puede fallar, ¿vale? Y si sois como yo Pues lógicamente Os va a fallar Os va a fallar Igual que el Maldito Lluevehojas De los cojones Que también os va a fallar, ¿vale? Os lo digo Porque en uno de los combates Que he hecho Con este equipete Contra el señor Umbe Que se ha ofrecido A pelear Pues nada más empezar El combate He fallado Tres lluevehojas Directamente, ¿vale? Gente, para que os hagáis una idea De lo divertido que es esto Tenemos protección Por último Ya que llevamos Los restos Como objeto Y nos vamos a ir curando Un poquito de vida En cada turnito ¿No? Y con esa protección Podemos recuperar Un poquitín más de vida Va a ser bastante importante También aprende Divide dolor Pero Prefería llevar El resto Sin protección ¿Vale? La verdad es que Me gustaba Me gusta más Llevarlo con restos Sin protección Que con el Divide dolor Ya que Hay bastantes veces Que no le llego A sacar el partido Necesario Ese divide dolor Pero bueno Así por lo menos Me renta bastante bien ¿Vale? Y aparte También es porque El protección Nos puede salvar La vida En más de un momento ¿Vale gente? Porque si conseguimos Envenenar al rival Y con esa protección Podemos instalear Algún turnito Y tenemos el disfraz Nos puede salvar Muy mucho la vida ¿Vale? Así que Ojo Ojo con moñigote Que puede liar la parda Si nos tiramos Varias corpulencias Vamos con el siguiente Pokémon ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Madre mía ¿Cómo Dices? Vale Después de la tontería Lo llevo con la vida Antibala No sabía Que habilidad Meterle a este Pokémon La verdad No tenía muy claro Que habilidad Meterle No me convence Ninguna de las que tiene Pero todas Tienen algo interesante Pero ninguna me convence Al final le deje Antibala ¿Vale? Tenemos la valla Ciguela Por si nos queman Básicamente Porque este Pokémon Lo que va a hacer Lógicamente Como veis Es ahí al campo de batalla Meter un danza dragón Y empezar a atacar Como un loco Porque es un Pokémon Bastante bulky Mirad los stats Que tiene ¿Vale? O sea Es bastante Bastante bulky Tiene muy buenos Stats En cuanto a la suma De todos ¿No? Luego tenemos Unas debilidades brutales Pero bueno Es lo que tiene Es lo que tiene Para compensarlo De alguna manera ¿No? Así que lo dicho Señor Ya sabe como funciona Danza dragón Y a destrozar No aprende Ningún otro ataque Mejor de tipo Lucha o más potente O algo que me guste más La verdad Es un pequeño fallo Que le veo Como veis No llevo ningún ataque De tipo dragón Ojo Porque no llevo ninguno De tipo dragón Llevo El pulla nociva Sobre todo importante Para las hadas Terremoto Y demolición Necesitaba más La lucha Y el veneno Incluso La tierra Vale Que el meter Un ataque De tipo dragón La verdad Por cierto Mencionar también Que este Este Pokémon Tiene un ataque Especial De tipo dragón Que baja la defensa Al rival Y la verdad Y hace un daño Espectacular Creo que era 110 de potencia Hace mucho daño No me acuerdo Como se llama El ataque Pero si queréis Lo podéis poner En los comentarios Vosotros que lo sabéis O si me acuerdo Lo pondré yo Más tarde Cuando tenga el vídeo Lógicamente Pero Ojo con este ataque Porque también Se le puede poner De manera mixta Vale Llevarlo mixto Con este ataque Que le bajamos La defensa Al rival Sin el danza Dragón Y podemos pegarle ¿No? Podemos pegarle Al rival Teniendo la defensa Bajada Así que Ojo eh También con este ataque Y por último Tenemos a Fish and Chief Nuestro Wishiwashi Que este Pokémon Pues ya sabéis Que cuando sale El campo de batalla Con la habilidad Que tiene Banco Forma bancos Con sus cojones Cuando tiene muchos PS Lo cual le otorga Más fuerza Cuando le quedan Pocos PS El banco se dispersa Básicamente Es que cuando nos queda Solo El último cuarto De vida Pues se transforma En este pescado Moribundo Y Desnutrido ¿Vale? Por llamarlo De alguna manera Y vamos Los stats Mirad los stats Que tiene ¿Vale? Lo que pasa Es que cuando está En forma banco Pues este Pokémon Es brutal Tiene unos stats De la leche También Es muy lento La única pega Lógicamente Pero puede pegar Por las dos partes De manera espectacular Tiene muy buenos PS O sea que Ojo eh Ojo con este Pokémon Lo tenemos con la valla Hidralógicamente Para Para recuperarle vida Por si nos la llegan A bajar Por debajo De ese cuarto De ese último cuarto De vida ¿Vale? Y tenemos Rayo y hielo Por la parte especial Tenemos hidrobomba Por la parte especial Con esta Tenemos cascada Por la parte física Con esta Con esta Y terremoto ¿Vale? Y lo llevo con el En ataque físico Porque necesitaba Otro atacante físico Así que Pues esta era Mi segunda opción ¿No? Y la verdad Es que pega Muy potente Igualmente Pega muy potente Por las dos partes ¿Vale gente? Así que ojo Con Fishing Chips Te he dicho Todo esto Señores Nos vamos Directamente Al pedazo de combate Vamos al lío Muy bien Ya estamos aquí Listos Y preparados Para ver un pedazo De combate Brutal De otro reto De la semana Y vamos a Luchar contra El entrenador Pachi Joker Como estáis viendo Su suscriptor Por supuesto Saca a su Sarcosuchu Señores Ni más ni menos Que ese pedazo De Crocodile Yo empecé Con Bochibili Ni más ni menos Porque sabía Que podía empezar Con él Y con un bug bug Le podría hacer Mucho daño ¿Vale? Lo tenía muy claro Bastante claro Que iba a empezar Con Crocodile Pero mira la vida Que me quita Una avalancha Y pum Me retrocede A la primera Toma ya Claro que sí La primera In the face Retira a Bochibilo ¿Vale? Porque si no Muero con otra avalancha Y saco a Lurantis A la Mari Ni más ni menos Que es nuestro Defensivo físico Pero lo esquivo ¿Vale? Y esta lo esquivo Un poco de suerte Para mí señores Esquivo su avalancha Y Lurantis Está pues Enterito En el combate Aparece Panzer Lluevehojas Que le va a caer Ojo Porque este ataque Como ya os he comentado Mira no le quito Demasiada vida Al ser de tipo veneno También ¿Vale? Ese Toxapex Pero me subo Por dos El ataque especial Otro lluevehojas Que le cae a Panzer Y mira con la vida Que se queda Ojo Almatojo señores A puntito de caramelo Lo tengo Carga tóxica Ataque de tipo veneno Pero al no estar envenenado No me va a quitar tanta vida Mira como lo aguantamos ¿Vale? Gracias a que tenemos Bastante PS también Le suelto El último Lluevehojas Señores Ya van 3 Y cae Panzer Metí Un golpe crítico encima Pero que no era Necesario para nada Pero me vuelvo a subir Otra vez con un por dos El ataque especial Por la nube Señores Aparece Dark Witch Cuidadito Cuidadito En este Mis Magius Porque A ver que ataques Puede tener Llama embrujada Señores Llama embrujada En toda la boca Mirad la vida Con la que me quedo 29 PS Usé síntesis Básicamente Para ver que me podía hacer Este Pokémon ¿Vale? No tenía muy claro Con qué me iba a atacar O si podía meter Un mismo destino ¿Vale? Así que cuidadito Cuidadito Porque me puede destrozar Alurantis Así que la Mari Toca Volver a la Pokéball Hacer ahí Tus Tus faenas De Pokéball Vale Aparece El Wishiwashi En el campo de batalla Nuestro Fisanchif Con ese pedazo de Banco Pokémon Se transforma Y Digi evoluciona Ni más ni menos En ese monstruo Espectacular Ese vallenato Y nos tira Llama embrujada ¿Vale? Que iba directo Hacia Lurantis Se ataca de tipo fuego Pero lo aguantamos Perfectamente Lógicamente Gracias a la gran cantidad De PS Defensas Que tiene este Pokémon Ya de por sí Que somos de tipo agua Cascada Que se come Esa Daphne ¿Vale? Pero lógicamente No le hace nada Al ser de tipo planta ¿Vale? A este Pokémon Me toca retirarlo Porque me voy a comer Un Tropkick Que le digo yo En inglés Un patadón Patada tropical Ahí está No lo comemos Con la Mari Lo aguanta perfectamente Perfectamente Como veis Madre mía Como estoy hoy Que me trabo Señores Se hace daño Con el casco dentado Y Lo normal Es que lo retire Ahí está Decide retirarlo Yo me voy a curar Con el síntesis Tranquilamente Y aparece un Clefable En el campo de batalla Bueno Vamos a ver ahora Porque yo creo Que lo puedo intentar Reventar ¿Vale? Bosteándome Continuamente Con ese Con ese Lleve hojas Pero vamos a ver Que hace ese Selene Ese Clefable Pat mental Señores Se sube el ataque Y la defensa especial De momento Por uno Más rápido que yo La cuestión es que Al no tener Eps en velocidad Este Pokémon Es bastante lento Bastante Bastante lento Le cae el primer Lleve hojas ¿Y cuál es el problema? Que solo tenemos 8 PP Como ya he dicho antes De llueve hojas ¿Vale? Así que mucho ojo Porque hemos gastado 4 si no recuerdo mal Atentos a la sorpresa Lanza llamas Puede que Puede llevarlo Clefable ¿Vale? Hay veces que lo lleva Hay veces que no Y aquí me lo he comido Con patatas Señores Le tiro el segundo Llueve hojas Que lo va a reventar Pero no es suficiente Estamos más tocados Él es más rápido Me toca salir del campo De batalla de nuevo Con la Mari ¿Vale? Vuelve a la Poké Ball La Mari Vuelve ahí A hacer tus labores de Poké Ball Aparece de nuevo Lagartijo Que aguanta perfectamente Ese ataque de tipo fuego Lógicamente Aunque tenga un poco PS ¿Vale? Sea un Pokémon Que no aguanta mucho Al ser de tipo fuego No hay problema Señores Le puedo atacar Con un ataque de tipo veneno Y reventar a Seclefable Tranquilamente Pero aparece Dark Witch Que es su Pokémon Defensivo especial ¿Vale? Le tiro el Bomba Lodo O no sé si será su Pokémon En sí defensivo especial Pero aguanta muy bien Puede que lleve el chaleco a salto Incluso no lo sé La verdad No sé cómo lo llevará Que lo ponga en los comentarios Por favor A ver cómo lo lleva Porque aguanta muy bien Por la parte especial ¿Vale? Le tiro el Tóxico Pensando también Que podría ser Que cambiara de Pokémon Pero no Me casca un pedazo de Psíquico Que es súper eficaz ¿Vale? Me va a reventar A Lagartijo El pobrecito No ha conseguido hacer mucho Pero ha metido ese Tóxico ¿Vale? Este Pokémon Que no me fiaba mucho de él Podría tener el mismo destino ¿Vale? Así que con el Tóxico Va a llegar algún momento En el que se muera Sin pegarme un susto Que no me quiero pegar ¿Vale? Que no 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 O sea me lo espero Me lo puedo esperar Así que no me quiero llevar Ese susto de gratis Entra de nuevo Fisa en Chips Al campo de batalla Él decide retirar a Miss Magi Y entra de nuevo Daphne ¿Vale? Yo aquí lo tenía bastante claro Y atentos Porque se come El rayo de hielo ¿Vale? Esta predica era bastante clara Tenía el rayo de hielo Por ahí para pegarle Algún sustito Y esta Serina ¿No? Si no recuerdo mal Se llama Serina Pues se lo come Con patatitas Con Fish and Chips Se lo come Y se va A la Pokeball De su entrenador Me tira el Tóxico Este Umbreon Que entra al campo De batalla Este sí que va a ser defensivo Sí o sí señores Como siempre ¿Vale? Umbreon siempre Se da defensivo Y le tiro el Cascada Para probar ¿No? A ver cómo me lleva Las defensas Si le puedo pegar Por la parte física O por la especial Mejor de momento Aguanta Más o menos Bien Ese Cascada Pero es bastante probable Que lleve Más defensa especial Luego se bostee Con la maldición Y ahí está señores Entra la maldición Entra la maldición En juego Se va a empezar A bostear también La defensa física Y el ataque físico ¿Vale gente? Y Fish and Chips Ahora va a probar Con el hidrobomba Por la parte especial A ver cuánto le quitamos Ataque brutal también Pero no llevo los EPS En defensa En ataque especial ¿Eh? Acordaros Y le quito Un poquito menos Creo yo Se cura otra vez Con los restos Y veo Pues que lógicamente Lleva el curse Para bostearse La defensa física Prácticamente La misma estrategia Que llevo yo Con el bullcap Con la corpulencia Con mi Miquiu ¿Vale? Es algo bastante parecido Lul lunar Turno que estaba claro Que se iba a meter Lul lunar para curarse Y entro con Como dices Como dices Que te voy a Machaca de crear Eso digo Turno perfecto Para entrar Y meter un danza dragón ¿Vale? Ya que lo puedo reventar Con un ataque De tipo lucha El tendrá miedito Lo va a cambiar ¿Vale? Así que el danza dragón Entra limpio Y vuelve dark witch Al campo de batalla Tal vez esperándose Directamente Un ataque De tipo lucha Pero no Tiro el danza dragón Y aquí viene un momento Que digo Tendrajo O fatuo No lo tenía No lo tenía claro Tal vez Mi destino Otra vez Yo pensando Todo el rato ¿Qué liches Tendría Este maldito Bin Magiu Porque puede hacer Bastantes cosas Malvadas Así que decido Retirarlo Porque no me fío Y saco de nuevo A Fisanchis ¿Vale? Que puedo aguantarle Cualquier cosa Que me tire No me va a matar Tal vez me haga Bastante daño Pero no me va a matar Todavía Y tengo la valla Cidra ¿Vale? Me tira el psíquico De nuevo Me ataca directamente Con ese psíquico Tal vez sea Directamente Spex Este Pokémon Es que no lo sé No lo sé Ya os digo Que no sé Qué objeto llevaba Pero contaba muy bien Por la parte especial La verdad Aquí el veneno Como veis Le va bajando vida Poquito a poquito A mí también Me baja vida el veneno Pero Yo todavía Tengo Aromaterapia Y la posibilidad De intentar tirarlo Con Con la Mari ¿Vale? La cuestión es Un turno bueno Y aquí sabía Que iba a cambiar A Umbreon Así que aquí Entra la Mari Señores Sé que Umbreon Es muy lento Pero no sé Si yo soy más Me la juego A curarme Y me tira el tóxico Así que aquí La verdad es que me regaló Este turno Para yo poder curarme Y luego poder meter El aromaterapia ¿Vale? Ahí está Entra el síntesis De la Mari Y se va a curar La vida bastante Un poquito más De la mitad Aunque luego nos baje Un poco el veneno También nos vamos a quedar Más o menos a mitad Pero en este turno Tengo un turno bueno Aunque él se postee Me da igual Porque yo Sigo teniendo PPs En el Lluevehojas Que pueden reventar Este Umbreon Pero tranquilamente ¿Vale? Tirándome Dos Lluevehojas Seguramente Lo reventaría Creo yo Pero bueno Él se empieza a postear De nuevo Y yo aprovecho Y yo aprovecho Perfectamente El turno Para tirar aquí El aromaterapia Y quitarme El envenenamiento Grave A mi Fish and Chips Y a la Mari ¿Vale gente? Así que continuamos El combate Aguantando como podemos Y de momento Un combate Muy interesante La verdad Y muy entretenido Haciendo aquí Lo que puedo Con este equipete Me tira de nuevo El tóxico Pero bueno Yo le voy a atacar Ahora directamente Y en el próximo turno Pues puedo quitarme Tranquilamente Otra vez con el Aromaterapia Pero ya se me están acabando Los pepes De el lluevehoja ¿Vale? Así que ojo con el lluevehoja Porque poco a poco Me voy a quedar sin ataque Tío Me voy a quedar sin un maldito ataque Y entra Selene Señores Aquí va la aromaterapia Directamente Para quitarme otra vez La guerrería Aquí Pero dice él Muy bien Que voy a tirar La aromaterapia Y entra Clefable Que se puede curar Y es más veloz Acordaros Así que yo sé Que se va a curar Pero con el Lunar Decido atacar Directamente Sí o sí Porque no quiero Que esté todo el rato Curándose No quiero que se bostee Con Kalmine ¿Vale? No me interesa para nada Ese Ese Maldito Clefable Quiero que muera Lo antes posible Así que mirad El primero El daño que le hago Seguramente llevaría Eps en defensa física Este Clefable Y con el Kalmine Se bostea la especial Y ahí está Entra el paz mental Señores Pero Pero Yo ya estoy bosteado Y Vamos a ver si es suficiente O no Para reventarlo El segundo lluevehojas Lo esquiva tío Lo esquiva El segundo Maldito lluevehojas Lo esquiva Me tira Lanza Llamas Me va a hacer Mucha pupita Pero lo aguanto Por los pelos Con 20 PS Como vi que el primero Se lo aguanté ¿Vale? Con un Kalmine Pues este sabía Que se lo aguantaba También señores Aunque con muy poca vida Y conseguí Tirarle El segundo Lluevehojas Al final A la tercera Pero a la tercera Vale vencida Chaval Entra Sarcosuchus Ahora sí Él va a ser más rápido Y me va a reventar Me haga lo que me haga Vale me tira la avalancha No lo falla Y me va a reventar A la Mari Pero la Mari Ya ha hecho un combatazo Espectacular señores Ha portado Pero de manera Espectacular Vuelve a la Pokeball Ojo Porque Sarcosuchus Se sube Se sube el ataque físico Con el autoestima Cuidadito Porque aquí Viene un turno Chungo ¿Vale? Chungo para mí Me tira la avalancha No me va a reventar Ni mucho menos Porque en Moñigo Te tenemos el disfraz Que salta Y yo aprovecho Perfectamente este turno Era un turno Muy pero que muy clave Y tiro el fuego Fatu Y no lo fallo Señores Menos mal Menos mal Que no lo fallo Le parto el ataque Por la mitad A ese Sarcosuchus Ya no va a poder hacer Prácticamente nada En el combate Voy a poder Bostearme delante De él con Moñigote Tranquilamente Así que ojo Porque ahora viene El momento de Moñigote Señores Me tira de nuevo Una avalancha Que ahora si que no me va a quitar Prácticamente nada de vida Estando quemado ¿Vale? Antes Tenemos el disfraz Así que no me ha hecho nada Pero es que ahora Estando quemado Pues me va a quitar Mucho menos Yo me voy curando Poquito a poquito Cada turno Un poco de vida Con los restos Así que no me importa Para nada Lo que haga Ese Sarcosuchus Delante Ese Crocodile Me puedo empezar A tirar Vulcas ¿Vale? A tirar Corpulencias Empezar a postearme Aquí tranquilamente Pero mete el cambio Y entra De nuevo Dark Witch ¿Vale? Entra de nuevo Semismagius Aquí me tiro El primer Corpulencia Y viene por la parte Especial Lógicamente Vamos a ver Lo que me tira Yo me creo Un poquito de vida Con los restos De nuevo Él está envenenado Así que puedo empezar A instalearle Turnos con el Protección ¿Vale? Me interesa muy mucho Porque me puede hacer Mucho daño Por la parte especial Aún siendo Defensivo especial Mi Mimikyu Lógicamente Un Bola Sombra Un Psíquico Ahí está El Bola Sombra Es súper eficaz Contra Moñigote ¿Vale? Porque somos también De tipo fantasma Así que me puede hacer Bastante daño Aún siendo Defensivo especial El envenenamiento El envenenamiento Sigue avanzando En ese mismo Mimikyu Lo cual me interesa Muy pero que Muy mucho Ahora sí Me como el Bola Sombra Con patatas fritas Si o si Ahí está Me baja la vida Una burrada Más de mitad de vida Me tiro otro Corpulencia ¿Vale? En este turno Para intentar subirme También el ataque Para intentar hacer daño ¿No? Lógicamente Porque quiero ya Empezar a hacer daño Con Moñigote Me curo de nuevo vida Con los restos Voy a meter otro turno De protec Con los restos Pero Pero El envenenamiento Le va bajando Y aquí La pregunta era ¿Va a cambiar? Para que no continúe Y muera con el envenenamiento Sí Sí que cambió Entra Erebo Ni más ni menos Que su Umbreon Que todavía está vivo Ahí me puede dar Unos dolores de cabeza Espectaculares Me curo un poquito de vida Con los restos Pero yo ya tengo El ataque subido por dos Y puedo pegar directamente Con el cara de Antonia Y mirad Mirad la vida que le quito Brutal Es súper eficaz ¿Vale? Ataque que recibe Stab muy potente Con un más dos en ataque Aunque no llevo Eps En ataque En este Pokémon Pero igualmente Teniendo dos Bulcars Encima Dos Corpulencias Encima Es un ataque Espectacular Sale Crocodile Que también es débil ¿Vale? También es débil A Ada Así que lo voy a reventar Tranquilamente También Meto un turno Para de nuevo Curarme un poquito de vida Necesitaba la vida Máxima ¿Vale? No estoy staleando Por stalear Lógicamente Nunca lo haría Estoy staleando Porque necesito La vida Máxima Posible Que pueda tener Para que no Me mate Un bol a sombra De semi mágico Lógicamente Porque antes Me ha quitado Una burrada de vida Aquí con un poquito De suerte De suerte Esquivo Se avalancha Aunque no Me hubiera quitado Prácticamente nada Estando quemado Yo con un más dos En defensa ¿Vale? Así que no importa Para nada Haber esquivado Se avalancha Me curo de nuevo Un poquitín de vida Con los restos Y entra de nuevo Miss Magius El cara Antonia Puede fallar ¿Vale? Y yo necesito Como ya he dicho El máximo de vida Posible Aquí directamente Podría haber metido Otra protección Pero me la jugué Y dije Va No la vamos a jugar Ya porque me siguen Quedando bastante Pokémon Y es su último Pokémon Así que con un cara De Antonia Ahí está Lo vamos a reventar Ese pedazo De Miss Magius Que me ha dado Bastantes problemas En el combate Pero Mimikyu Consigue Que me queme La victoria Pues terminamos Este pedazo de reto De la semana Machaca Cráneos Que ya tocaba Que lo trajera Madre mía Perdón Por haberlo traído Tan tarde Ya que tocaba El sábado Si no recuerdo mal Pero bueno Últimamente Son las fiestas Navideñas Entre compromisos Familiares Y trabajo Pues no tengo Prácticamente Nada de tiempo ¿Vale? No he tenido Prácticamente Nada de tiempo Pero bueno Ya de hecho Hoy he trabajado También Pero ya quería Subir este maldito Vídeo Por Dios Ya quería subir Un combate De este reto De la semana Espectacular Y aquí lo tenemos Gente Así que nada Ya sabéis Si agradecen Muchísimos Los likes Y comentarios Ya que me apoyaréis De esa manera Y si no estáis Suscritos Todavía Suscribiros Por favor Para ver más Cositas interesantes Y divertidas Como esta Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!